El narcotraficante mexicano conocido como La Barbie, fue sentenciado el lunes en Atlanta a casi 50 años de cárcel y a pagar 192 millones de dólares. La Barbie, cuyo nombre verdadero es Edgar Valdez Villarreal, fue acusado de tráfico de drogas y lavado dinero. Se le acusaba de traer al este de Estados Unidos camiones llenos de cocaína y de enviar de vuelta a México millones de dólares. Valdez fue arrestado en México en el 2010 y estaba entre 13 personas extraditadas a Estados Unidos en septiembre del 2015.